San Francisco Luis se andaba Arratando a Susana La mujer más bonita Del pueblo Ella solo a su Juan Adoraba Sin querer Fue la causa del duelo Juan llegó Para ver a su amada En aquellos Precisos momentos Reclamó a Luis La vil canallada Diez minutos Después será muerto Se agarraron Se agarraron del cuello Uno al otro Se abrazaron Cayeron al suelo En aquel callejón pedregoso Se clavaron Las dagas de acero Juan traía su pistola Fajada Su cuchillo de acero Y navaja Como Luis no traía Más que daga Juan no quiso Pelear con ventaja De recuerdo Hay dos cruces De encino Y una novia Bonita Que llora San Francisco Volvió a ser testigo De un amante Con muchas historias De un amante Que llora De un amante Con muchas historias De un amante Gracias por ver el video.